Este jueves 20 de abril, esta es la información en Horacero.mx Aumentan casos de homicidio doloso, feminicidio y secuestro en Veracruz. Se disparan los robos a transportistas en la entidad veracruzana. La percepción de inseguridad en el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Jalapa registra un ligero repunte de acuerdo con cifras del INEGI. Más de 213 mil veracruzanos participaron en el simulacro nacional de sismo de este miércoles. El gobierno estatal anuncia un sorteo de automóviles y motocicletas para estimular el pago puntual de la tenencia vehicular. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx